Estaba hablando usted, que estaba muy sorprendido de lo que está pasando en España, de cómo España ha tenido esa deriva bolivariana, de cómo un presidente como Sánchez ha ido poco a poco, digamos, minando todas las instituciones del Estado, que ahora es capaz incluso de llegar al poder derogando la Constitución por la puerta de atrás, con una amnistía que dejaría sin legitimidad al Estado español, al Estado de Derecho. Ante todo esto, el señor Aznar ha pedido una rebelión cívica de la sociedad civil dentro de la legalidad vigente y lógicamente eso es un llamamiento a la sociedad civil, como usted muy bien acaba de relatarla. ¿Qué cree que tiene que hacer ahora mismo la sociedad civil y los partidos de la oposición ante, digamos, este envite del marxismo más radical y rancio que gobierna en Europa? Castigar. Porque cometen muchas violaciones a la ley, a nuestras constituciones, y ellos lo presentan como que ellos tienen la razón y que la ley no tiene por qué interferir en sus dichos. Entonces, va a ser un camino muy difícil. En México, este presidente López militarizó todo, los aeropuertos, los ferrocarriles, los negocios en manos de militares, y les entrega más y más y más poder. ¿Para qué? Él sabe, él puede ver el futuro y se da cuenta que pronto va a perder y que va a ir a dar a la cárcel. Y donde quiere refugiarse es atrás de la milicia, atrás de los militares. Es un juego muy perverso en contra de la democracia, en contra de los buenos principios que nos llevaron a los países al progreso y al desarrollo. Todo este populismo es mentira, no cumple con lo que dice, y por eso son los resultados los que cuentan, pero los resultados tardan en llegar. Un pobre, mientras le dan dádivas, tarda mucho tiempo en darse cuenta que de nada le sirvió. Cuando se dé cuenta va a rechazar a estos infelices y los va a echar para afuera. Pero tarda. Yo creo que se van a ir dos administraciones en que la gente piense bien las cosas, se dé cuenta de su realidad, vea lo perversos que han sido. Por ejemplo, en Europa que se esté dando ya un caso de estas características donde el Estado de Derecho está al borde del abismo. Estamos hablando de un país que está dentro de la Unión Europea, de una sociedad como la española, que supuestamente tiene unos niveles de calidad de vida, que tiene sus estudios, etcétera, etcétera. Pero han sido capaces de hacer lo que se ha hecho en Hispanoamérica. Lógicamente en Hispanoamérica hay unos niveles de pobreza, no hay una clase media tan clara como aquí. ¿Cómo es posible que esta gente incluso se hayan llegado a meter aquí, sabiendo perfectamente lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en Venezuela? La gente de Cuba y de Venezuela nos dicen que ellos vienen del futuro, porque ya han visto o están viendo lo que va a pasar aquí en España. Pues fíjate que ni tú ni yo lo vamos a resolver. En esto de la democracia, la estrella es el ciudadano, es el que tiene que aparecer en la escena. Pero el ciudadano por sí solo no es nadie. Necesita hacer comunidad, necesita hacer asociaciones, necesita hacer agrupaciones, necesita ser exigente con los partidos políticos, necesita ser exigente con los gobiernos. Y eso es lo que no hemos educado para que suceda. ¿Y qué hacen estos tipejos, estos dictadorzuelos? Van a las escuelas, cambian los libros de texto, cambian el sistema educativo, para que la gente se conforme con lo que tiene, para que la gente, como ellos dicen, todos seamos iguales. Pero todos seamos iguales abajo, no todos iguales acá arriba, que es lo que debiera de ser. Y entonces a esta gente la tienen comiendo de la boca y francamente no sé cómo más expresarlo, pero es un gran engaño, es un gran engaño todo lo que tuvimos por democracia, todo lo que tuvimos por buenos gobiernos. Y hoy en día yo no sé cuál es el futuro, yo no sé cuál es, yo creo que vamos caminando por el gigantesco avance de la criminalidad y de la violencia, vamos caminando hacia gobiernos autoritarios, gobiernos con el garrote en la mano, como Salvador. Ese cuate agarra y todos para adentro, a mí no me importa quién es culpable y quién no, todos para adentro y se me alinean aquí. Tampoco, eso no es democrático, eso es violatorio a derechos humanos, pero la gente está encantada con él, está encantada con él porque le está trayendo seguridad. Y la seguridad en América Latina es un faltante fenomenal, no lo hay, no hay seguridad, hay violencia. Lo que ya señalaste, 155 mil muertos y va a terminar arriba de 200 mil. O sea, dos estadios a tecas o dos estadios de aquí de gente muerta. Cero averiguaciones, no se pesca a nadie de que los hayan matado, no hay un sistema de justicia. Están derrumbando las instituciones y eso es lo que quieren, para que solo quede el rey. El rey López Obrador, en su Palacio Nacional, diciéndole a la gente qué hacer todos los días, aleccionando, mintiendo, engañando y sin cumplir la ley.